¿Cómo viene la venta del C4 Launch este que hablábamos recién? Uno de los autos con más tecnología de la Argentina. Bueno, lo hemos lanzado en el mes de agosto, hemos comenzado la distribución en toda nuestra red y podemos decir que ya llevamos más de 2.300 operaciones, o sea, estamos cerrando un excelente año. Y fruto de esto y también de un año completo del C3 que veníamos lanzando, lo lanzamos a fines del año pasado, vamos a llegar al 40% de crecimiento de la marca de Citroën Argentina. Así que cuatro veces más que el mercado, así que más que contento. Es increíble, es de verdad increíble. Además tenemos lanzamientos como el C4 Aircross que lo hemos lanzado hace muy poquito tiempo y con grandes novedades también de gama. Hemos lanzado el de C3 de 120 caballos, nuevas motorizaciones para lo que es la C3 Picasso y C3 Aircross en segmentos calientes como es el segmento B. Así que es, creo, un reflejo de la estrategia que viene trabajando la marca en todos estos años. Así que muy contentos. Bernardo. Julieta, no sé si vas a poder adelantar algo del C4 Hatchback. Por ahora, la verdad, no tenemos planes oficiales como para poder difundirlos. Vamos a tener novedades en el 2014, pero en otro segmento vamos a seguir ampliando nuestra gama que realmente hoy podemos decir que es la gama más completa de la historia. Pero por ahora novedades por el C4 Hatch no tenemos. Julieta, en el C3, en el nuevo C3, realmente hubo como una afluencia de gente a los concesionarios, se lo ve el auto. Esto uno lo nota porque lo ves el auto en la calle, lo empezás a notar el auto en la calle. ¿Están vendiendo más de lo que tenían previsto? ¿Están en el plan que tenían previsto? ¿Están por debajo de eso? No, la verdad que parte de crecer cuatro veces más que el mercado fuertemente se dio por un año completo del C3, que es el segmento más caliente, como mencionábamos, de mayor volumen. Y hemos tenido meses que hemos triplicado la venta de lo que fue el C3 anterior. Así que vamos a estar terminando el año con más de 12.000 unidades con este vehículo, más que satisfechos. ¡Gracias!